Sí ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero a un pueblo, con adjetivo previo, a Ravalero, adjetivo posterior. Donde, por cierto, digo, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la Facultad de Medicina aquí, la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco, y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diódoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido, que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano siria, Putla, feliz de la vida.